Y nosotros seguimos hablando del río y mirando hacia el Paraná. A esta hora lo que se informa es que continúa en baja, 37 milímetros, descendió 2 en las últimas horas en el puerto de Santa Fe y en Paraná, ya con medición negativa, menos 0,03 centímetros. Ayer hablábamos con el ingeniero Borús del Instituto Nacional del Agua, explicándonos estas mediciones negativas y también advirtiéndonos sobre lo que va a pasar en las próximas horas, en las próximas semanas, por las faltas de lluvias en toda la cuenca del Paraná y todo el sistema aquí en la zona. Y nosotros nos preguntábamos qué va a pasar con la fauna y tícola. A esto se sumó en las últimas horas uno de los títulos que te daba recién, que te informaba sobre esta parte de prensa que ayer los pescadores vieron a conocer, solicitando respuestas por parte de la Ministra de Ambiente, Erika Gonet, a su crítica situación por la bajante del río y también porque vienen arrastrando las restricciones en su actividad por la pandemia. Así que, bueno, para saber un poco más sobre cómo se está viendo lo que va a pasar con la fauna de todo este sistema, nosotros lo molestamos y tenemos la gentileza de Norberto Oldani de hablar con él después de tanto tiempo. Es etiólogo e investigador de CONICET. Norberto, ¿cómo te va tanto tiempo? Buen día, Indiana. Todo bien. Bueno, 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 me alegro mucho de escucharte. No sé si tenés un pronóstico muy bueno para nosotros, pero bueno, sabemos que sos un especialista en este tema y queríamos consultarte sobre, bueno, qué va a pasar, qué va a pasar con la fauna del río Paraná ante esta bajante histórica, qué es lo que está pasando en este momento. Bueno, mirá, en realidad el impacto en la fauna de peces tiene muchas aristas. La bajante del río Paraná, que vos dijiste menos dos en el hidrómetro del puerto Paraná, yo te cuento que en los últimos 120 años, o sea, desde enero de 1900 al día de hoy, que son 120 años de registro de ese hidrómetro del puerto Paraná, muchas veces estuvo por debajo del cero, pero muchas veces. Incluso hubo un año en 1944, no hace tanto, que marcó menos un metro cuarenta. Con esto te quiero decir dos o tres cosas. Primero, que el río puede todavía estar más bajo de lo que está ahora. Y la otra cosa muy importante es que los peces que viven en el río están acostumbrados a soportar, están adaptados, han vivido, han evolucionado, las poblaciones han crecido con estos ritmos del río Paraná. Es decir, no es desconocido para la genética, para la evolución de los peces, que el río esté por debajo de cero metros y que incluso esté todavía más, mucho más, que es un metro cuarenta, y esas crecientes también duraban seis, siete meses. Es decir, ha estado muchas. Es decir, los peces han vivido y evolucionado en este sistema. Entonces, que les pase esto ahora, forma parte de la naturaleza del sistema. Las poblaciones están adaptadas. ¿Cómo están adaptadas? Teniendo poblaciones con muchos reproductores. Es decir, las poblaciones de Sábalo, de Surubí, de Dorado, de todos los peces y sobre todo de los peces que nos importan a nosotros, para que se reproduzcan todos los años, tiene que haber dos cosas. Tiene que haber agua en unas ciertas condiciones, quizá te les voy a contar, pero también tiene que haber reproductores. Es decir, lo que no soportan los peces no son las condiciones ambientales. Lo que no soportan es el maltrato que le damos las personas, los hombres, a estas poblaciones. Entonces, cuando se los maltrata, como se los han maltratado tanto tiempo a los peces del río Paraná, y por eso estamos sufriendo las consecuencias, lo que se pierden son reproductores. Cuando sale en el diario, en Insta de Baté, en San Javier, o en Santa Fe, o en Paraná, capturaron un Surubí de 1,10m, 1,20m, 1,40m, eso es lo que no se debería hacer. Pescar eso, capturar esos peces, tampoco se los debería maltratar sacando la foto y haciendo todo un circo con esto. Si uno está dispuesto a liberar los peces, habría que liberarlos en las mejores condiciones. No digo de prohibir la pesca, digo de liberarlos en las mejores condiciones, que no es precisamente sacándose esas fotos que se sacan los pescadores deportivos. Bueno, eso es el daño irreparable que le estamos produciendo al sistema. Porque si bien el agua, que va a llegar en algún momento, no van a estar los reproductores, y es el daño mayor, y esto ya pasó en el río Paraná más de varias veces. Pasó con otras poblaciones que no son los peces, pero también pasó con los peces. En el año 2009, 10, 11, 12, ahí hubo falla en la reproducción. Dejaron de reproducir por 5 años. Ahora lo mismo, es decir, estos reproductores, para tener un surubí de 1,40m, 1,50m, tienen que pasar 30 años. Y son esos reproductores, son la base de las poblaciones del río Paraná, son los que tienen esos reproductores grandes, son los que tienen la genética para dejar descendientes de la misma talla que ellos. Entonces, si vos los sacás, le hiciste un daño irreparable. No, no hay manera de recuperar eso, porque tienen que pasar 30 años para saber si los reproductores tenían o no las mismas condiciones. Y los sacan y los venden por 10 pesos. Entonces, hacen un daño irreparable. Y eso el Estado, que debería velar por la seguridad y por la conservación y por el bienestar de las personas, también tendrían que ocuparse de esa situación. No es pescando, no es tapando el sol con la mano que vamos a salir de este problema. Norberto, nosotros seguimos siendo exportadores de pescado de río, ¿no? Sí, una barbaridad. Somos el único país exportador de pescado de río. Sí. ¿O hay algún otro? No, 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 no habrá otros, pero sí hay otros. Sí hay. Bolivia, Brasil, hay otros países. Pero lo importante, mire, Bolivia, pescan pacú en la cuenca del Mamoré, que es un afluente, bueno, en Madeira, que son afluentes del Amazonas, perdón. Sí. Y se vende en el mercado de Londres. Entonces, esos pacú, que son enormes, tienen un precio exorbitante en Londres y en Bolivia. Quizás no de la misma manera, pero hay toda una historia para recuperar las poblaciones, para maximizar el valor económico y para causar el menor daño posible. Nosotros solo sacamos peces en cantidades exorbitantes, fuera de medida, con problemas de conservación. Es decir, todo el manejo pesquero de la República Argentina le falta frío. Es decir, son cadenas de comercialización de un producto que no tiene calidad. Entonces, tampoco se vende a mercados deprimidos, se lo vende a África, se lo vende a Colombia. Son pescados, perdón, mercados que pagan poco. Entonces, también le llega poco a los pescadores. Por supuesto que la parte del león se la quedan los acopiadores. Claro. Entonces, mire, esta oportunidad de que hay un lío tremendo con los peces y que es el momento en que se tienen que tomar las decisiones inteligentes. Ahora hay que aprovechar cuando el sistema o el sistema de pesca, le quiero hablar, cuando la explotación de recursos pasa por estos momentos tan deprimidos, es cuando se tienen que tomar las medidas adecuadas. Yo lo he dicho, y la sociedad lo conoce, que, mire, hay que sacar el elefante de adentro de la basada. Si usted no puede controlar lo que hacen, no tiene distribución, porque sacan los peces, se quedan con la parte del león, y después a la sociedad le dijan el saldo ambiental. Si los pescadores empobrecidos, cada vez más, sin salud, sin ropa, andan descalzos, no tienen plata, es decir, es un desastre. Y eso lo tiene que arreglar la sociedad. ¿Por qué no lo arreglan los acopiadores que se llenaron los bolsillos de plata? Bueno, en este momento es cuando tienen que hacer las cosas inteligentes. El Estado tiene que hacer las cosas inteligentemente. Tienen que cerrar las exportaciones y se termina el problema. ¿Entienden? Usted cierra las exportaciones y a los pescadores los deja pescar lo que quieran. Que saquen los pescados para vender. Que vuelvan a vender al menudeo como lo han hecho toda la vida. Que les ha ido bien. No, que no todos los pescadores están de acuerdo con eso. Por lo menos las ciertas manifestaciones, muchos no están de acuerdo. Bueno, mire, la manifestación que yo vi de pescadores el otro día en el diario eran cinco. Estaban más solos que bush en el Día del Amigo. Sí, sí, sí. Entonces, no me digan todos los pescadores. Yo hago uno. Sí, son nerviosos. Entonces, pescadores 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 en miles. Ahora, bueno, este comunicado supuestamente son 25 comunidades, 1.700 familias que viven de la pesca. ¿Cómo 25 pescadores, 1.700 familias? No, 25 comunidades, 25 localidades, entiendo. Sí. De 1.700 familias que viven del río y están pidiendo una entrevista con la ministra de Ambiente, con Erika Gonet, para que les dé una respuesta ante la bajante del río, ¿no? Y si no, volverán a las rutas. Es la información que dieron a conocer hoy. Eso es el saldo ambiental que queda. Eso es el problema que hay que solucionar. Entonces, lo que hay que hacer es prohibir la importación y que los pescadores vuelvan a la historia de siempre, a vender pescado como lo han vendido siempre. Entonces, porque aparte, el acopiador o los frigoríficos, que hacen, digo los frigoríficos, que no estoy diciendo los acopiadores históricos, ¿no? A veces yo me confundo y me refiero a los acopiadores, pero en realidad hablo de los frigoríficos. Los frigoríficos, si le pagan nada a los pescadores, y ahora van a causar un daño que va a durar años en recuperarse. Y le digo una cosa, le liberan la pesca este año, está bien. Le vamos a liberar la pesca a los acopiados, a los frigoríficos. Y el año que viene, entonces ahora, ¿me entienden? Decir, bueno, pateamos el programa para adelante, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho siempre? No, bueno, no sé. De todos modos le digo, lo más saludable es que se tome una medida de fondo. Dejar que los pescadores vuelvan a ser pescadores y que le vendan a la gente que en lugar de vender a 20 pesos un sábado, más de un kilo, un kilo y medio, que lo vendan a 100 pesos y les va a ir recontra bien. Van a ganar cinco veces más, van a poder trabajar menos y vamos a cuidar el recurso. No, Alberto, yo sé que tenés poco tiempo pero abusando de eso. Mil disculpas, pero lo que quería, la última consulta, sabemos que con esta bajante las ciudades, como por ejemplo la nuestra, sigue con los tratamientos de residuos cloacales tirándolos al curso de los ríos, ¿no? Y también allí están las tomas de agua y también están los peces. ¿Cómo afecta a los peces esto? O sea, una bajante, menos agua que viene desde los ríos de Brasil, desde más arriba y nosotros que seguimos tirando todos los afluentes cloacales. Mire, sí, no habría que tirar los afluentes cloacales de la manera que lo hacen y tendría que haber plantas de tratamiento. De todos modos, entiendo que eso son contaminaciones puntuales, es decir, tienen un problema puntual en la zona desde donde se vuelca el afluente y un poco más allá. Pero en general, el río Paraná, el río Colastiné, todos los ríos que están más alejados de las riberas de los ríos tienen menos problemas. Es decir, indudablemente hay que mejorar esta situación, pero creo que acá el problema es conservar a las poblaciones de peces. Los peces se van a reproducir igual, aunque haya poca agua, se van a reproducir. Pero tiene que haber reproductores. Si no tenemos los reproductores, no tenemos los peces. Indudablemente. Y esto va a durar 10 años, si las condiciones mejoran. ¿Qué quiere decir las condiciones mejoran? Sacarle presión de pesca, eliminar acopiadores o frigoríficos y hacer las cosas bien. Porque la recuperación de este impacto ambiental es fenomenal. ¿Y sabe cuál es el problema del impacto ambiental que produce el hombre? Los malos diagnósticos. El Estado, la ministra, no sabe lo que le está pasando al río, porque indudablemente si no, no tendría el problema de la gente en la calle, tendríamos otra situación, estaríamos mejor, habría más peces. Ese es el problema. Es decir, el Estado gasta un dinero enorme en saber lo que pasa con los peces y no tiene la respuesta. Tienen errores conceptuales enormes. Y no es que no se lo hayamos dicho, se lo hemos dicho de todos colores. Son decisiones que dependen de ellos ahora. Por supuesto, pero es el mejor momento para tomar decisiones acertadas, porque ahora el daño económico a los pescadores es el menor, porque usted tome la medida o no la tome, el daño económico está hecho para las poblaciones de personas, para la gente, para el que aprovecha el recurso. Entonces ahora se tiene que tomar esto, miren, esta receta de lo que hay que hacer, de esto que les estoy contando, está escrito en la FAO desde hace 50 años. La FAO, que es una organización tremenda por el asunto del manejo de las poblaciones de peces a nivel mundial, es un ejemplo digno de mención por lo que ha hecho en el mundo con las poblaciones de peces y las recomendaciones. En el año treinta y pico era candidata al premio, la gente que hacía todo el desarrollo matemático era candidata al premio Nobel y han dejado una base matemática fantástica para poder predecir y darle asesoramiento a los funcionarios pero mayor, es decir, lo que se ha hecho con el conocimiento es monstruoso y está vigente hoy, todo el día. Bien, bueno Norberto, como siempre, muy claro y muchísimas gracias por toda esta información. Que la pase bien. Igualmente. Norberto Aldani, ideólogo, investigador del CONICET, bueno, dando cuentas de lo que pasa con la bajante del río y la fauna y tícola, las oportunidades que tiene hoy el gobierno ante esta situación, lo decía, tomar medidas ya, las medidas no las tienen que buscar muy lejos, ya están escritas, las recetas se conocen por todos y ahora este reclamo, ¿no? También dábamos cuenta de eso, de los 1.700 pescadores y sus familias que están reclamando ayuda del gobierno para sobrellevar la crítica situación en la que se encuentran ante la bajante del río, la oportunidad que también tenemos para conservar la fauna del río con esta bajante y bueno, y no tenemos que estar tan preocupados con el tema de la contaminación pero sí seguir tomando medidas para que los efluentes colacales primero se traten, tengan plantas de tratamiento y no como sabemos que en algunos puntos ocurre donde directamente los camiones atmosféricos arrojan el desperdicio directamente al curso del río, ¿no? lo que vamos a hacer